Hola chicos, hoy os traigo algo nuevo. Espero que os guste. Lo que os decía, que con respecto a la primera parte del pollo, he mejorado mucho. Y aquí abajo, las partes del pollo con las cocciones. A la plancha, frita, al horno y guisada. Las cuatro son cocciones. Las pechugas, los jamoncitos, los contramuslos y las galitas son las partes del pollo. Los dibujos los he pintado regular, pero tenéis imágenes de cómo me he basado. ¿Queréis verlas? ¡Madre mía! Con todo lo que se puede hacer con el pollo. ¡Cocococococococococococococ! ¡Madre mía! Como me gustan los pollos, que son mis aves preferidas. Pues para esta aventura, hacen falta más pollos de corral. Y yo tengo claro que los pollos no pueden comer pollo porque son de su especie. La parte del pollo y la cocción de mis preferidas, mi preferida es aritas fritas. ¿Queréis más pollos? Pues ala, se acabó el hablar de los pollos. ¡Otra cosa! Bueno, 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 bueno. Para esta historia quiero 30 likes. Para continuar con más historias.